hola qué tal raza hola 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 buenas tardes buenas tardes noches exacto porque nosotros vamos de madrugada saludos a todos ustedes muy buenas muy buenas a la gente que nos sigue muchas gracias a la gente que está ahí al pendiente y bueno también muchas gracias a la gente que ha compartido los vídeos mi amor para regar el caso de la familia sí muchas gracias a toda la gente que le tiene cariño a la familia a toda la gente que está ahí presente y bueno pues iniciamos iniciamos algo que como dijo mi esposa fácil no es pero pero sé que se va a lograr y mi padre dios todo lo hace posible así que pues el llamado también para toda la gente que dice chanito este tiendete tiendete yo estoy puesto y que de a 100 pesos de a 50 de a 20 pues vamos a darle vamos a darle no se olvide a la gente también que estuvo ahí diciendo este queremos que cambien la vida de esa familia nosotros estamos puestos pues a ver si es cierto para ir avanzando y por la meta comprar un terreno ustedes ya saben un terreno en esta área no donde se encuentra no quiero algo ahí donde se encuentra que es pues monte algo más céntrico que que puedan estar más pues más poblados va que no estén tan solos porque también eso de estar solos pues yo creo que está en el miedo les ayudamos no mi amor porque un ejemplo viven con miedo que nos vayan a hacer esto que es cuando hay más gente como que ya sienten más arropados pienso yo no sí también una emergencia y cosas de esas va hay ahí pues iniciamos raza iniciamos nerviosos claro nerviosos como no da nervios pero pero vamos a darle mi padre dios está con nosotros y y sé que lo vamos a lograr de poquito en poquito ojalá y no tardemos mucho que será uno de mis miedos que no tardar mucho porque también hay mucha gente que nos necesita muchas familias que yo tengo vídeos ahí que que pues también necesitan una ayudita un empujoncito y pone que si la familia no lo permite le echamos la mano a esta familia y luego pues seguirnos pasando si no lo permiten ustedes saben que a veces este se ofrece ya cuando cuando ya agarran algo ya como que como el que huye y huye entonces este pues ahí está para qué para toda la gente que nos sigue muchas gracias por su cariño hacia mi esposa ayer sube muchos mensajes más medio llamadas que saluda mi esposa que tiene un gran ángel y mucha gente te quiere mucho y entonces este pues echarle ganas y eso es lo que yo les pido a todos nuestros seguidores pues ya empezamos ya dijimos que sí ya dimos un sí y pues a cumplir la meta para comprar que ellos tengan su terreno y pues llegar a pasar mejor porque pues así tenemos todavía una gran labor de si así fuera de fincarle no uno cuatro cuartos necesitan ellos fíjate nada más lo que cuatro cuartos a la gente para que tenga una idea y sepa de qué hablamos de carina y sus niños un cuarto o sea grande pues debe de ser no ya que line sus niños otro cuarto los papás los papás otro cuarto van es de chela otros niños otros entonces está cañón pero pues vamos a darle a toda la gente que nos sigue muy buenas noches muy buenas tardes muy buenas madrugadas a la hora que nos vea y pues compartan el vídeo y si te mueve esta familia si tienes voluntad para con ellos pues cuando hay voluntad yo siempre he dicho lo que sientes en tu corazón la voluntad es lo que lo que cuenta a nadie se lo obliga exacto a nadie que todas que me digas huevones que no las ayudes o sea cuando tienes voluntad y que nadie estuviera haciendo a huevo verdad cuál es la meta de servieta el chango pues es tratar de lo más pronto posible primeramente dios lograrlo y sacarlos de aquí que viven en un terrenito no sé es unirnos de igual manera para hacerle unos cuartitos de tablas de de madera hechos los habían hechos con sus puertas con su barda o su cerca que estén protegidos que no estén como están ahorita pareciera que están pues al aire libre porque te imaginas para que le pones una puerta se alzan el plástico lo rompen y entran entonces saludos a toda la gente a toda la gente que nos sigue lo tenemos bien claro ya ve que siempre en muchas de las obras decimos los niños los niños aquí es por los niños y es por los papás por don ron ramón por la señora griselda por ellos es las muchachas como muchos dicen que están jóvenes para que trabajan estamos estimulando las para que le echen ganas mi esposa ha platicado con ellas ustedes han visto tratando de de cambiar su vida y no solamente de palabras no ayudándoles para que así sea y este y no echenle ganas porque la verdad que el señor ron ramón pues una persona ya muy cansada y mal por la salud que es que ustedes saben que tiene la señora griselda un ejemplo pues por señora este yo siempre he hecho mis seguidores y ustedes lo saben mi esposa lo sabe que le digo señora alegre alegre para los seguidores la gente que les tenga cariño que les tiene cariño es que no y no tienen culpa de que ustedes estén tristes y sonríe pero yo le noto su tristeza en el alma la señora pues sufre de depresión de alta presión y todo un rollo la señora se mantiene con pastillas y su esposo bien cansado con todas las enfermedades que tiene de la hernia que hay me da horror eso de la panza entonces está cañón vamos a vamos a poner repelente fíjense que una vez lo de la panza yo se les iba a enseñar pero mi esposa me dijo que no porque si la red social enseñar heridas y eso está cañón pero yo se los quería enseñar para que vean de qué les habla el señor el señor nunca ha tenido reposo el señor no puede enfermarse no puede tener reposo porque mire todas las bocas que tiene que mantener yo lo puedo aquí es este te he hecho mi amor acá traigo mi es que los zangudos están cañones raza los zangudos están cañones si mi amor sí gracias pues hemos llegado con una familia sin nada dios por delante en esto que hemos iniciado en esta respuesta que hemos dado y pues espero que ustedes nuestros seguidores pues estén al 100 también ojalá así sea pero ahorita se va a pasar hola 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 hemos llegado hemos llegado hemos llegado a ver, choca la campeón eso, muy bien todo muy bien ay, que golazo tiene este campeón, choca la Diego Diego, muy bien Diego, gracias allá va el viejillo allá va el viejillo mire, el viejillo allá va allá va allá va el viejillo hola, hola familia hola mira Vanessa sabe chiflar ¿qué traen? te andabas cayendo, tú te echaste una zancadilla buenas noches choca la campeona eso, todo sea por la leche todo sea por la leche Karina Jacqueline Jacqueline viejillo viejillo choca la oye la gente le dice viejillo también la señora no, porque le ensucian su harina ¿qué va a ser señora? sortillas de harina ya me rindo no Samantha ¿tú no lo has chocado? matías ay, que bien el viejillo dijo ¿quien dijo? el Matías viejillo ¿si dijo así? don Ramón me da gusto verlo todavía aquí oiga me da gusto verlo todavía aquí ¿por qué estás? que te vas no le hagas caso oiga, yo lo comprenso porque usted como hombre para tanta mujer no, no, ya me imagino el calvario ¿y aquí qué vas a hacer Karina? ¿qué vas a echar ahí? una sopa que me encontré ahí ah, no mija yo traigo sopas perdón mira, dice Karina voy a hacer una sopa que me encontré pues las sopas mami las sopas este a ver niños aguántanme para las sopas ¿ustedes me acompañan niños? los niños ven acá ¡á! es acá ay 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 no ya tienen la empuje enra despara la rueda para que decida al tail viene la rueda trebuto llego Excel estate 시� ey ey j Andale campeón Ay son más niñas Son los mismos y ya son más niñas ¿Quién va a dar la carrera? ¿Tú mija? ¿Angélica? A mi señora el que te da las llaves Valiendo gorro ¿Qué? No tengo llaves ¿Y cómo abro? Sin llaves ¿Le quebró un vidrio y te metes? Sí ¿Sí? No Eso no se hace ¿Cómo va a quebrar un vidrio? Vale mucho dinero Hay que tener cuidado Nunca le meten un vidrio Vale mucho dinero Gracias Mira que rápido fuiste A ver Vamos a echarle el viejillo ¿Con cuántas puedes viejillo? Ok con esto ¿No te vas a tirar viejillo? Viejillo espérate Espérate No te van a llevar Pero yo creo Para que nadie se sienta A ver Agárrala No No Échales Agárrense Todos quieren cargar No No Ey, ey, ey 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 No se peleen No se peleen Llorón Ay, ya falta una copa No, ve a ti Aquí Vámonos Oye Mira 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 Angélica Ey, perecen Yo estoy por delante Y van a Atrás Ándale, por acá está el monstruo Matilla Vente por acá está el monstruo Matilla Se lo va a llevar el monstruo Ay, llegaron las copas De parte de aquí, mi amor De señora Dulce Señora Dulce La señora Dulce Le manda las copas Oiga Sí Y yo le traje un refresco Aguas, aguas Ay, es que no le dejaron que agarrara No, sí le iban a dar Pero no quise Y luego se echó a llorar Ven, viejito Ven Acumulan, oiga, dale Señora Dulce Llegaron sus copas Ya miró la bolsa Y nada más que la sacamos Pues para que los niños carguen ¿Verdad? Más Sopas Ay, me necesitan la bolsa Más sopas Un montón de sopas Un montón de sopas Oye, ya otro llorón No, tú no lloras, bebé Oye, tú no Porque tú no lloras ¿Te acuerdas que tú no lloras? Si no vas a hacer otro llorón Los llorones A ver si un día A nuestros seguidores Le mandan un machucador de frijoles ¿No tiene todavía machucador, señora? Un machucador de frijoles Mire, porque ellos Lo hacen con una botella O lo hacen con un vaso Entonces por ahí sí Si alguien de la misma gente Que guste visitarlos Recuerden que me piden La ubicación familia Y pues yo se las paso ahí Para que vengan Y algo que les traiga aquí A la familia Pues ellos estarán contentos También a la gente Que nos sigue Pues para que Pues ya dimos el banderazo Ya dimos el sí Entonces para que nos ayuden Para pues juntar Para el ternito De 20 pesos De a 10 Si quieres en el Oxxo Tenemos una tarjeta del Oxxo También para la gente Que quiere el Oxxo O aquellos que dicen No, pues yo con aplicación De banco Pues bueno Tenemos Bancomer Entonces para completar Para el terrenito Que esa es nuestra meta Para estos niños ¿Sale? Para la gente que nos sigue ¿Qué? ¿Ya crecieron? Ya Estamos allá Ya Oye, si han crecido La verdad sí No, eso no Dicen que el que usted Tuvo era un ¿Qué mamá? Un ganso Un ganso Oiga Era un pato Era un pato Me lo regalaron Ajá Que porque Bueno, la niña Que me lo trajo Era mi sobrina No, 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 no Este, ya me dijo Una vez que vino Tía, dijo Ande, yo tengo un pato Muy bravo Y pues me lo regalaron Para todo Todo el día Y nos carrerea Ya no lo trajo Y nosotros dijimos Era de ser un ganso Y no Si era un pato Si era Pero mira Que bravo No, no, no Pero pues mire Al ratero No se le hizo bravo Porque se me perdió Ese pato Se lo han ver comido No, se me hace que usted Lo echó a la calle Nomás que la quiere decir Ya después Como a la semana Se me desapareció ¿A la semana que se lo dieron? Sí ¿Y en esa semana Los traían friega? Sí Fíjate, Loma Tarda una semana con ellos Y se los traían Ah, caray Ya tienen varios niños ¿Qué, Lucerito? ¿Qué, bebé? ¿Qué, bebé? ¿Qué? Bueno Ahora sí la veo bien Como niña A Lucerito ¿Y por qué al principio La miraba como niño? Si hay más gente Que se equivoca con ella Que piensan que es niño O nomás yo Pues sí Mucha gente Sí dice ¿Piensan que es niño? Sí Porque me acuerdo Que yo me equivoqué Y no, no era así Dijo, pues está haciendo Un poquito de sopa, ¿no? Que nomás para ella Nomás para mí Vamos, está bien ¿Están viendo, Karina? Que nomás está cocinando sopa Para ella Que cada quien Se cocine su sopa Ya se le pegó Lo de Lo de alguien Que no puedo decir El nombre Para no quemarla No voy a hacer tortillas No voy a hacer tortillas Nomás para mí También Ah, mira ahora acá ¿Quién? ¿Quién? Ah, sí, muchas gracias 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 ¿Vale? Ya querían agarrar los frijoles Para ahí Está bien De todas maneras Cuando oigan el tronido Ya saben para dónde es No se vayan a asustar ¿A poco a los niños les pega riumas, Oya? Esa palabra no la he oído, o sea, que sea para niños, ¿no? Sí, ¿verdad? Al mío, al niño otro le dio y lo inyectaba, yo lo inyectaba porque le daba fuerte ¿Cómo son las rimas? En el pie, a él le daban hasta acá ¿Como calambre o qué? Hay unos dolores así bien fuertes Pero más feo que un calambre ¿Más feo que un calambre? Te digo porque me dan unos calambres en el cuerpo, tengo ese problema, a ustedes no le han dado, sí, calambres en el cuerpo que a veces se tiene que estrenar para un lado, ¿por qué, cabrón? En la panza le dan, no se cree ¡Hasta en la panza, oiga! Ya empezaron Ya empezaron la picanada de la señora No, es este que me pican Ustedes ya tienen auge Mi madre, mi madre, mi madre, mi madre, mi madre El Ebro, quien me explico hoy ¡Vamos que le estás detendiendo me viene! ¡Van, ayúdame si me está viendo! ¡Bajé al diévere! ¡Diego, ya bájate! ¡Diego! 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 ¿Qué pasó, bebé? ¡Vente! ¡Vente! El viejillo. ¿Se dice la gente? ¡Ah, pero ahorita! Hasta que vi que el abuelo tenía otro niño. ¡Mientras que no ve el lucero! A ver, acuérdate, papá. A ver, que vea el lucero. ¡Mira, lucero! ¡Mira! El bebé, mira. ¡Ah, bebé! ¡Mira! ¡Ah, ya! ¡Mira! ¡Mira, bebé! ¡Mira! ¡Ah, bebé! ¡Ay, el bebé! ¡El bebé! ¡Mira, el bebé! ¡Mira, el bebé! ¡Quítalo, quítalo de ahí! ¡Quítalo con mi papá! ¡Ven, quítalo! Mira, ¿si se quiere bajar? ¿O te lo estás bajando? No, yo no. ¡Qué, mi amor! ¡Quítalo! ¡Qué, bebé! ¡Mira, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Mira, bebé! ¡Ándeme! Ya no lo van a querer. ¡Ven, quítalo! ¡Me quítalo! ¡Qué, princesa! ¡Mira! ¡Oye! ¡Mira! ¡Acá está, bebé! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ay! ¡No, ya le gustó mucho! ¡Qué canela! ¡Ay, chiquitos hermosos! ¡Ay, bebé! ¡Ah, bebé! ¡No, parurita! ¡No! ¡Dale, muémosla a poco! ¡No! ¡Dale, suche! Pero no se le hagura, carita. ¡No, carita! ¡Canela! Miren, raza, lo increíble de esto es que yo no vi que se lavaran las manos. ¿Se la fue las manos ahorita a Jacqueline o no? ¡Canela! sí y ah y eso para que lo hacen jacqueline para descenderle ahorita que le desviérganos con el bolín ya cae no 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 ya no lo voy a agarrar allí voy a pegar aquí que? allí voy a pegar aquí jajaja 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 ya anda preveniendo el escenario acá la señora mire ahora lo cambié ahí lo hicieron otra vez al otro ser aquí verdad ya sabía que lo hagas a medio día las hice acá mi hijo ajajaja no pero ya le queda más cerca ya la desviéndela la desviéndela y ya la hecha allí yo no entiendo la sopa, que hay muy poquita acá hay porque hay tan poquita porque está la mera ahorita van a estar en riego con los frijoles y las tortillas ni le van a hacer caso a las tortillas de harina no saben como las tortillas de harina no saben buenas con la sopa mi señora usa una harina que viene preparada porque cuando ella la prepara no sale bien les salen como 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 le llaman muñuelos te vas tíasas y tú sabes preparar la harina no usted señora pues si lo preparó usted va a buscar ahí está mirando ahí ya que llega la señora tú ya que le sabes preparar la harina o no si no se preparan sí sí porque si no sabes salen duras no ya que le dices algo pues siempre me ponen a poco sí sí siempre me ponen a amasar usted la vio que estaba amasando no siempre la pongo le agradezco mucho que aquí porque porque ahorita es la víctima ella ahorita puede ser la más querida pues es que no 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 pues ahora ella dijo yo amasó no le dije amasé ya le dije ya que le vamos a hacer tortillas nomás nomás se quedó seria fue a mediodía está bien que me dice porque usted es la víctima tanto que que ahí le mandaron para los refrescos entonces ya cuando usted sea la víctima te la van a mandar a usted porque resulta ser que la víctima no era la víctima la víctima no era víctima qué bebé y qué contenta la cañona oiga y dónde está el perrito el perro no está aquí pues ahorita andaba por allá ahorita andaba afuera mira la cañona esto anda volado mira qué chingones ahí ahí está volado ahora andaba allá con la negra ay perro de verdad qué pasó ahí me la rompió y lo ha devolado le cose miren lo que hizo raza le echó hilo para que vean que si le dan una agujeriada mira la rompió y le ruñó devolada para que se pegara ahí se vea donde le fronció miren pues ya saben cómo pegar si se les hace así cuando hagan tortillas si se les hace el agujero quítense de aquí daniel qué vamos 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 y de ahí cocieron los frijoles y acá se van cayendo ya les caí vamos 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 si ni les preguntamos de la harina de ayer no no que hicieron con las tortillas ayer porque vi que tenían masa ahí ayer tenían masa preparada de harina aquí que hicieron tortillas ¿tortillas? cuando ya nos fuimos hicieron tortillas? ¿en la noche? ¿o qué? no nada más acabé de hacer no ¿cuándo? mamá ayer no tardé ayer había aquí harina sí 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 ¿y qué hizo? la sacamos de hacer ¿no estaban acabadas de hacer? no la sacamos de hacer cuando ustedes se fueran ¿cuántos nos fuimos? ¿con la misma masa? sí no porque rico la comida es rico no no mentiras en la noche ya ni cenamos ¿no hacemos tortillas? ya ni cenamos en la noche ¿no? ¿no se quedaron? 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 están pero bien unidos se volaban ¿no se quedaron las tortillas? hicimos a mediodía ahora sí hicimos nos quedaron esas ¿este mami? ¿o el otro? sí, ese haber sido ¿cuándo con ella ya fuera? sí, haber sido este no, eso no la encontramos ¿el vigillo? no, si la encontraron porque yo por un lado del puerto ¿pero no? ¿cámate el vigillo? ah bueno, yo no la encontré porque yo... miren Aza este es el plato que se va a echar Karina y pues ya cada quien que se haga su sopa ¿cómo va a hacer que nos quedan así unos testalitos? pues la tapamos pero usted la tapa y ella la destapa ella ya ni siquiera la tapamos y Rafa le está metiendo para acá ¿cendaron cuando nos fuimos o ya no cenaron? no, ya no cenamos ayer ya no ¿y tú nomás cenaste? ¿y Esther? nadie cenamos ayer nosotros ¿y por qué no cenaste? ¿por qué no cenaste? ¿por qué no cenaste? no, tengo hambre ¿no tienes hambre? ¿se ponen a dormir no? sí bueno, ustedes porque Karina ya nos dijo no, pues ella sí está hecho y ella que no es como ratón le puse no no, nosotros fuimos pero ella sí se vino a cenar ella no es como alguien más que no podemos decir el nombre que se meten a dormir y espera a que se duermen no, ella no no, ella no, ella no, ella no es como no, ella no, ella no, ella no ella no, ella no, ella no ella de voladita me vengo prendo la lumbre y y eh... y la agachada y a la amiga y ahorita antes de que llegaran mía ay yo le dije yo no voy a cenar ahora y lo dijo la Karina pues si no quieren cenar no cena yo voy a prender la lumbre ay un mostradón por eso se hizo la sopa ya sola mire oye pues sácalas se va a consumir dijeron que nadie ni va a cenar Ya todos estaban los allá metidos. Yo por eso dije, yo me voy a hacer mi sopa. Yo ya estaba acostada, cobijaba. Y para que ya no, ya no estar sufriendo tanto. Y pues sí, por los niños también. Yo les quiero agradecer a todos los seguidores, que muchas gracias por estar compartiendo los videos y que sigan apoyando a más gente que como nosotros. Gracias.